En Aguascalientes, un par de jóvenes decidieron colocar cartulinas con frases para indicar a los automovilistas la presencia de baches, esto ante la falta de señalización por parte de las autoridades del municipio de Pabellón de Arteaga. Así lucieron los tremendos baches que hay en algunas calles del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Que tomen nota en el asunto para que los tapen, porque aquí cada rato pasan los carros y topan bien feo, hasta se enoja la gente. Y luego los de la presidencia nomás vienen y tiran ahí como arena, grava, no sé, y así le dejan. Cartulinas de colores llamativos y leyendas, este bache es como tu ex, evítalo. Aquí hay un señor bache, ojalá este fuera el letrero de hombres trabajando, sorprendieron a los automovilistas. Para que el presidente municipal se ponga las pilas y haga bien su trabajo y ponga pavimentación en las calles, que ya Pabellón, últimamente ya está lleno de baches. La colocación de los mismos se la atribuyeron los dos de FOBI, jóvenes que se dedican a hacer videos de comedia, retos y demás en su tiempo libre. Fíjate que se me hizo algo innovador, algo para que la autoridad se dé cuenta que si hace falta ponerle atención, a las calles, tiempos de lluvia se llena de mucha agua y se hacen más feos todavía. Llegan y lo rellenan con tepetate o con piedra nada más y el agua se sale. Con esto los ciudadanos esperan que las autoridades consideren reparar las calles que este fin de semana se hicieron famosas en redes sociales por las malas condiciones en las que se encuentran. Para Imagen, Carla Méndez.